Muchos músicos están estudiando todos estos discos y esa manera de tocar de Bebo, de alguna forma es un triunfo sobre todas las cosas que han ocurrido, del arte por encima de todos los accidentes de la vida y también un acto de justicia poética, el éxito que Bebo como músico y como persona tiene en su país. Cuando cantó allí Cigala, Bebo por supuesto no fue y le acompañó Chucho en La Habana y creo que cuando pronunciaron el nombre de Bebo en el Teatro Carlos Mars, 5.000 personas se pusieron de pie al unísono y empezaron a aplaudir durante no sé cuántos minutos solo porque se había pronunciado el nombre de Bebo y eso para mí es triunfar en la vida, eso es ganar la guerra. ¡Gracias!